Producción es, la voz de los Andes Internacional presenta A la ladrona de tu corazón, Flor Guerrero Entrega de todo, todo lo que tienes, tu amor, tu cariño Tu corazón Estar lejos de ti, es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no siento tus caricias, ya no siento en mis labios tus besos Esta pasión me está matando Y ahora, ¿qué vas a hacer, mujer? ¿Qué te queda? ¿Llorar? ¿Sufrir? Estar lejos de ti, es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir ¡Eso, eso, 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 eso! Tú llorarás, tú llorarás, como he llorado mi dulce amor Tú sufrirás y sufrirás, como he sufrido mi corazón Tú llorarás, tú llorarás, como he llorado mi dulce amor Tú sufrirás y sufrirás, como he sufrido mi corazón Estás sufriendo tu corazón Estás llorando mujer Basta ya Todo cambia Después del dolor viene la alegría La felicidad Y a bailar se ha dicho Con los super sensacionales delante Vamos Richard Ames Tócame, tócame que no lo siento papacito La gente linda de Huacho Mi amigo de siempre Francisco Sotelo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gosa! ¡Esa vueltasita! Ahí está la gente de Guaura Bailando, gozando, gozando, bailando A ver Flor, una vuelvecita Muévete, muévete mamita Esa pollerita Más arribita Así Qué rico Baila, 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 baila Con goza, con goza Son Josúa ¡Je, je, je, ma! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma!